Hielo, brillante, bajo el sol Quiero diamantes, dame los Noche, after, vuelo, show No tengo más tiempo pa' vos No tengo más tiempo pa' vos Entro con un flow que nadie tiene Ella siempre te marcha en Puma Que sube la espuma Salgo pa' la calle con un par de espumas Mis notas están en la luna Un beso pesado Con dos besos plumas Mami, siempre salgo con la Nike Y con mi cadena pa' brillar Estoy pegado desde no vendo trap Cambio el juego de la industria nacional Siempre salgo sin mirar Ahora gasto sin mirar Flow del bando criminal Estoy grabando sin mirar Siempre salgo sin mirar Ahora gasto sin mirar Flow del bando criminal Estoy grabando sin mirar Hielo, brillante, bajo el sol Quiero diamantes, dame los Noche, after, vuelo, show No tengo más tiempo pa' vos 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 No tengo más tiempo pa' No tengo más tiempo pa' vos 主ира por él Todo siempre neuros uFi No tengo más tiempo pa' vos Tienesri enen